El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se reunió el lunes en Beijing con la princesa Maha Chakri Sirondong de Tailandia. Wang primero transmitió los cordiales saludos del presidente chino Xi Jinping al rey Maha Bagirang Kong. Luego al señalar que China ha sido el mayor socio comercial de Tailandia durante muchos años consecutivos y se ha convertido en la mayor fuente de inversión extranjera de Tailandia. Wang afirmó que la beneficiosa cooperación bilateral goza de un fuerte impulso y tiene un enorme potencial. Por su parte, Sirondong declaró que la familia real tailandesa aprecia la amistad entre ambos países y que Tailandia está dispuesta a fortalecer la cooperación práctica con China.